Full baile es una mezcla de varios bailes que pasamos por distintos ritmos. La idea es que la gente se entretenga en esta clase y también cumpla el objetivo de mejorar su condición física. Trabajamos la parte cardiovascular, la parte psicológica, la parte más lúdica, así de entretención. Se baila merengue, salsa, rock and roll, cha-cha, reggae, pop, disco, de todo. Por eso es full baile, una mezcla de todos los bailes. A todas las mujeres que no les gusta las máquinas o estar metidas dentro de un salón y sudar con todas juntas, esta es la mejor opción, el baile, porque aquí se mueven y gastan mucha energía y aparte que lo disfrutan y lo pasan bien. Lo puede hacer cualquier persona, cada uno va trabajando a su capacidad, además que se cumplen varios objetivos que la gente necesita, las mujeres, el hombre, de coordinación, de estar mejor físicamente, de aprender a bailar varios ritmos, de soltarse. Y se mezcla de todo y eso hace que esta clase sea bien beneficiosa. Baila mejor. Han aprendido a bailar, porque aquí lo que hacemos es bailar, aprender a bailar. Si bien los pasos básicos vamos haciendo una secuencia de distintos bailes. Entonces, han aprendido a bailar. Ahora ellos pueden bailar, se ve que están mejor, coordinan mejor, tienen mejor elasticidad, mejor oído. Han desarrollado el gusto de la música, porque la gente no está muy acostumbrada a bailar estos ritmos medio tropicales y aquí como vamos mezclando, la gente va agarrando un gusto a todas estas cosas, toda esta música de moda, la que no está de moda. Sí, hay otras clases aquí en la academia donde vamos pasando, digamos, clases como más específicas de jazz dance, de flamenco, de hip hop, pero esto mezcla todo durante una hora. Porque así enfocamos las cosas que básicamente las mujeres necesitan. Trabajar el estómago, levantar el poto, eso, subir esto, apretar esto, son las cosas que las mujeres necesitan. Y yo creo que todos, los hombres también, no sé, trabajar los texturales, eso. Me encanta, me libero, me cargo de energía, sobre todo en la mañana, súper importante hacer deporte en la mañana. Empiezo bien el día, me hace súper bien, súper bien, no solamente por salud física, sino salud mental también. Nos trabajamos una cosa así rígida, vamos pasando por distinto, la gente se va alegre, se va motivado. Todos llegamos así como cansados, como recién despertados, pero aquí con la música te motivas, con los pasos te motivas, el aprender cada vez más, en pasarlo bien, en disfrutar. Eso que la gente se va motivado, la gente se va muy alegre, contento, se olvida, durante una hora la gente se olvida de todos los problemas. Aquí estás metido con la música, la coordinación, pasarlo bien, no te da tiempo a pensar en otra cosa. Por eso que el baile es importante, porque duran, sobre todo estas clases, que no te da tiempo a pensar. Siempre he hecho deportes, de chica que hago deportes, además de bailar troto, además de tocar esquí, hago varios deportes, pero realmente el baile es completamente distinto a todo, porque no solo es hacer un deporte, sino que además es hacer un deporte entretenido con música. O sea, más encima es entretenido ir a hacerlo. No es cuando uno está haciendo ahí, me tengo que hacer 20 abdominales, aquí se hace el entretenido, porque más encima uno va a estar estimulando el ambiente con la música. Aquí uno hace amigas, hace grupos, nos vemos por fuera, o sea, se ha hecho un ambiente bien entretenido, el grupo es más o menos homogéneo, siempre hay gente nueva, que se va conociendo uno, pero claro, el hecho de que uno se vaya conociendo con la del lado, hace que uno tenga más energía y más ganas de venir. No sé, sale la música, a lo mejor el profesor, no sé, da su pura broma. No, la gente lo pasa bien, yo estoy feliz, yo puse este cuerpo para que la gente venga a disfrutar del baile, le hace bien, la gente está alegre, le ha mejorado su condición física, están mejores, están, mirá, para todo. La verdad es que Ángel es súper anímico y sabe, si uno llega así como mea, que con frío, o sea, sabe cómo cargarte la energía y sabe cómo hacer, de qué te estimular, y que empieza a ir a ver, patata, o sea, tiene demasiada energía, o sea, hay días que tiene demasiada energía. Salud, alegría, bienestar, es todo, para mí todo, forma de vida. ¡Gracias!